Muy buenas a todos, aquí Haski, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy retomamos los vídeos después de dos semanas de descanso, sabéis que no ha sido exactamente un descanso, estaba de mudanza y parece que ya lo tenemos todo más o menos encarado, ya estoy aquí como veis en una nueva habitación, sé que no os gusta tanto como la otra, ya me lo habéis dejado claro en los streams, y bueno, todavía hay mucho que arreglar y mucho que configurar, de hecho, veis que tengo el micrófono aquí súper cerca, porque hay un poquito de eco en la habitación e intento compensarlo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en más detalles sobre este tema, me alegro de estar de vuelta, espero que no se haya hecho demasiado largo este parón de vídeos, y ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un Deck Tech de Gruul. Gruul es una estrategia que lleva bastante tiempo dándose vueltas, no se terminaba de cuajar, sí, luego la de guerreros, luego no, y yo he estado dándole vueltas a que en este metagame de Planeswalkers podía estar muy bien tener una baraja que girase en torno al ritmo de lo salvaje, ¿vale? Porque te puede dar prisa, te puede dar contadores para según qué emparejamientos, contra Planeswalkers el tener prisa está muy bien, sobre todo contra Teferi, entonces le estaba dando vueltas a este arquetipo, pero no me terminaba de cuajar ninguna de las listas, hasta que hoy he visto en Twitter a Straski o Starski que se ha puesto rango 1 en Mítico, jugando precisamente Gruul, pero con una configuración un poco extraña que ahora vamos a ver, con unos bichos que a priori no se os habría ocurrido que estén en una lista de top tier, ¿no? Así que no me voy a enrollar más y vamos ya con ese decktech. Bueno, pues ya estamos aquí con el mazo. Antes de empezar a hablar, de deciros, supongo que lo habréis notado, que ya no tengo aquí abajo el cartelito típico de redes donde seguirme y tal, lo he puesto abajo del todo, porque al Twitter, donde ya sabéis que estamos normalmente y que voy tuiteando noticias, novedades y demás, se ha sumado una cuenta de Instagram que he abierto recientemente, esta semana, hace unos días, y en la que estoy colgando fotos de partidas así divertidas o graciosas, momentos que me parecen guays de partidas de Magic, estoy compartiendo también sobres que abro para en plan cuál cogeríais vosotros como primer pick, etc. Y de vez en cuando pondré algún story divertido sobre cosas que estén pasando en una partida o en un stream y cosas así, ¿vale? Lo digo porque si os molaría ver ese tipo de contenido, que a mí la verdad es que al principio cuando se me ocurrió la idea me pareció guay, pero ahora me está molando bastante más, así que eso, lo he dicho, ahí tenéis bajo las redes. Vamos a entrar ya en detalles sobre el mazo, ¿vale? El mazo en sí es una grul, ¿vale? Es una baraja agresiva, no hay mucho que comentar sobre este arquetipo, ¿no? Es una baraja agresiva, bajas criaturas, atacas con ellas. Sí que es verdad que hay que comentar ciertos matices, por ejemplo, esta baraja incorpora una carta como es el monstruosaurio a la carga que estoy seguro de que no habíais visto en una baraja competitiva en vuestra vida. ¿Qué ventaja tiene este bicho en este metagame actual para ser un bicho de coste 5 y que se puede contrarrestar fácilmente? Pues para empezar, no se puede contrarrestar tan fácilmente porque tenemos a Domry Anarquista de Nicol Bolas, que con sumas 1 nos da un mana y nos permite jugar hechizos de criaturas sin poder ser contrarrestados. Además, da más 1 más 0 a nuestras criaturas y sirve de remugal. Volvemos al monstruosaurio. En este metagame actual, debido a cartas como Teferi, bueno, debido sobre todo a Teferi, el de coste 3, no se suelen jugar muchos contrahechizos, ¿vale? Ni muchos instantáneos realmente, porque casi todo lo tienes que jugar en tu propio turno si no te deshaces del Teferi. Por tanto, el monstruosaurio, y más con la protección extra de Domry, se convierte en una amenaza que casi siempre va a entrar en la mesa y va a poder pegar, porque normalmente el oponente no va a jugar alrededor de un bicho 5-5 con prisa. Además tiene arrollar, cosa que está muy bien. Os explico por qué está muy bien tener arrollar y prisa. Este metagame está plagado, pero plagado, y lo sabréis y lo habréis visto, de barajas de Planeswalkers que abusan de tener una enorme cantidad de Planeswalkers, varias fichas o tokens con los que proteger a esos Planeswalkers, porque no hay demasiado bicho con arrollar en el metagame, y entonces abusan de ese control de mesa que les ofrecen los Planeswalkers y las fichas para dominar la partida y sacar ventaja de cartas. En ese momento es donde entran los bichos con prisa, porque entran en el momento que los juegas, pegan al Planeswalker y se lo quitan de encima, sobre todo si es uno que pega tan contundente como este 5-5. El hecho de tener arrollar le permite pasar por encima de esas fichas que normalmente suele haber defendiendo a los Planeswalkers. El hecho de tener prisa también es muy positivo, porque cuando bajan un Teferi normalmente la primera jugada que hacen es bajarlo de turno 3 y subirte a la mano cualquier bicho que tengas en la mesa para que no puedas matar a Teferi y darle un turno extra así. En este momento, o sea, perdón, en esa situación es donde entran en juego bichos con prisa como el monstruosaurio, bichos como el jefe de guerra de la legión que aunque te lo suba vas a volver a jugarlo y el token va a entrar con prisa y va a matar a Teferi y bichos como el teniente de espinas, que si te lo quieres subir a la mano al hacerle target va a poner un elfo 1-1 que va a poder rematar a Teferi atacando sencillamente con esa ficha, ¿vale? Por tanto, es una baraja que está un poco pensada para poder aprovechar ese vacío legal que deja Teferi en la mesa. Hablo sobre todo de Teferi, pero donde digo Teferi digo Narset y digo cualquiera de los otros planeswalkers, ¿vale? Sahel y Karn, etcétera. Solo que el caso de Teferi es el más habitual porque es el planeswalker que más encontramos. También está, por ejemplo, Nisa, que pone un 3-3 en la mesa con vigilancia y dice, bueno, aquí está mi 3-3 para proteger a Nisa pero claro, el tener un 5-5 con la capacidad de ser un 6-5 y luchar contra su 3-3 de forma que te cargas el 3-3, la tierra y te cargas el planeswalker, pues le ofrece a este mazo pues digamos que una oportunidad de brillar en este meta, ¿no? porque tiene respuestas, entre comillas, por su propia naturaleza tiene respuestas contra la mayoría de las herramientas que tienen ahora mismo los mazos meta o los mazos tier. Seguimos analizando un poquito estas situaciones. Tenemos el rompechizos grull que al poder protegerse en tu turno y tener la habilidad de prisa también es un finisher perfecto para los planeswalkers y tenemos 3 descargas de rayos que nos servirán muy a menudo para rematar planeswalkers en el momento que utilicen su primera habilidad. Sabéis que ahora hay muchos planeswalkers pero la carencia, digamos, o la debilidad de estos planeswalkers es que en su gran mayoría las habilidades que tienen son de restar contadores. Por tanto, la descarga de rayos nos viene genial para quitarnos de en medio los planeswalkers o incluso en el caso de Nisa matar una de las tierras 3-3 para poder pegarle a la propia Nisa. Ahora bien, ¿cuál es la carta que más veces os juegan al día en Magic Arena? Estoy seguro de que todos los que hayáis pensado en una carta espera, no, claro, es que estoy con los filtros que feo me ha quedado esto, ¿no? Estoy seguro de que todos habéis pensado en la misma carta y es en esta en borrar los pensamientos. Estoy seguro de que todos habéis pensado en borrar los pensamientos como la carta que más os juegan a lo largo del día en Magic Arena. Pues os sorprendería la cantidad de veces que nuestro oponente nos tira a un borrar los pensamientos y descarta al Ferox pensando que es la mejor criatura de la mano y lo tenemos gratis en la mesa. Además, el ser un 6-6 con Antimaleficio le da bastante fuerza y bastante resistencia dentro de la... O sea, sé que dicho fuerza y resistencia ya ha sonado un poco a lo de 6-6 pero me refería a que es un bicho contundente en la mesa y además difícil de eliminar por esa protección. Efectivamente pueden pagar dos pero ya están pagando dos más para matar el bicho, cosa que nos beneficia. Y la pega es que no podemos jugar cartas que no sean de criatura. Evidentemente tenemos algunas, ¿vale? Tenemos los planeswalkers, tenemos los rayos, tenemos el Sol Inmortal, del que ahora hablaremos. Pero realmente tener un 6-6 en mesa a veces en turno 3 gracias al Elfo de Janowar o la Adriada perdón, no, el Druida no es un Druida, no es una Adriada nos da muchísima ventaja de cara al oponente y el perder ese poder jugar cartas a veces ni nos enteramos de que nos está afectando. Ahora bien, ¿qué otra carta brilla mucho en este metagame? El Raptor de Fauces Desgarradoras. La mayoría de las barajas agresivas son Esper Tokens bueno, Esper Midrange la baraja con la heroína del distrito que pone Tokens es espectacular este bicho bloqueando contra esa baraja evidentemente nos pueden pegar un Despark nos pueden pegar un Castdown por supuestísimo como cualquier otro bicho pero poder bloquear, matar un bicho y robar una carta es espectacular. Poder pegar y que solo te pueda bloquear con bichos pequeños y sigas robando cartas es espectacular. Contra Monorred no tiene ni un solo removal que lo mate mínimo es dos cartas por una y tú robas dos cartas así que es un 4 por 1 realmente porque él te está matando una está gastando dos y tú encima estás robando dos así que es una desventaja brutal. Otra ventaja contra White Winnie tiene que tener sí o sí el Conclave el Tribunal del Conclave para quitarlo en medio o vas a bloquear automáticamente todos sus ataques y encima seguir robando cartas. Esta carta encaja muy muy bien dentro de este metagame además es un bicho contundente la lástima la falta de prisa para poder rematar Plainswalkers como pasa con el resto de bichos pero creo que se combina bastante bien o se compensa bastante bien al tener tantos otros bichos con cargar. Más habilidades de cargar por ejemplo hemos comentado el Jefe de Guerra hemos comentado el Rompechizos y hemos comentado el Monstruosaurio también deberíamos comentar como bicho con cargar Anissa porque es un 3-3 convierte una tierra en un 3-3 en este caso este mazo se suele penalizar bastante cuando se fludea de tierras por tanto el convertir tierras en 3-3 le da muchísimo burst de ataque al mazo y muchísimo potencial del 8-game y por último vamos a hablar de la carta que yo creo que más os debe de chocar después del Monstruosaurio que es este Sol Inmortal estamos hablando de un metagame plagado de Planeswalkers el Sol Inmortal es algo que a todo el mundo le ha venido a la cabeza para jugar en este metagame ¿cuál es el problema del Sol Inmortal? primero que no neutraliza las habilidades estáticas de los Planeswalkers Teferi te va a seguir impidiendo jugar en el turno del oponente Narset te va a seguir impidiendo robar dos cartas por turno esa es la principal pega del Sol Inmortal porque una de las mejores cosas del Sol es robar dos por turno y no vas a poder impedir que saquen doble mana con Nisa pero sí que vas a poder impedir que te suban bichos a la mano que te los suban al top o que te los maten con otras habilidades por tanto hace su papel además reduce el coste de nuestros hechizos y nos da más uno más uno a las criaturas lo cual pues en parejamientos de Mirror Midrange agresivos se va a notar bastante ¿qué pasa con el Sol Inmortal? que tenemos en nuestro propio mazo dos Nisas y cuatro Domris tenemos seis Planeswalkers junto con el Sol Inmortal no nos estamos anulando nuestros bichos sí pero nuestros Planeswalkers en los momentos en los que necesitemos el Sol Inmortal van a seguir ofreciendo doble mana y van a seguir ofreciendo más uno más cero a nuestras criaturas por tanto aunque no podamos utilizar las habilidades sí que vamos a negar completamente al oponente mientras que seguimos ganando tres buffos del Sol Inmortal más dos pasivas de los Planeswalkers por tanto creo que es bastante bueno y bastante positivo el Sol Inmortal en el mazo a pesar de la evidente pega que es neutralizar nuestras habilidades en cuanto a la base de mana esto no es una Grur Warriors no tenemos ningún triple coste rojo así que podemos permitirnos muchísimo mana verde por tanto nueve bosques seis montañas y por supuesto las ocho duals quizá la decisión más cuestionable es este Jefe de Guerra de la Legión ya os digo que es muy bueno en el meta llevamos tres más en el banquillo podríamos llevar cero de base y tres en el banquillo perfectamente si quisierais hacer algo así os diría o os recomendaría que metáis el cuarto teniente de espinas porque es muy bueno en este meta tanto para bloquear y atacar como para defenderse de cartas como Teferi hablamos ahora del banquillo donde tenemos dos choques muy buenos contra barajas agresivas pero muy buenos también contra barajas de Planeswalkers para rematar esos Planeswalkers que solo tienen habilidades negativas espirales de lava contra las barajas de Dreadhorde y Fenix las barajas que reaniman desde el cementerio si le exiliamos los Wild Growth Walkers no va a poder ganar las vidas y lo mismo pasa con los Fenix no van a poder volver desde el cementerio Arponeador Scrawl que nos van a valer contra un amplio rango de barajas dice Drakes o Fenix nos va a valer contra barajas tipo White Winnie por ejemplo también nos va a valer contra Mono Blue que no se suele ver ya tanto pero todavía os la podéis encontrar y nos va a valer contra barajas con cartas como Lira, Shalai, Aurelia y demás que se están viendo ahora en el metagame incluido también contra barajas de Pluma que también están resurgiendo bastante dentro del meta 3 jefes de guerra de la legión buenísimos contra Control buenísimos contra barajas de Planeswalkers 2 Brontones Aplastadores son bastante decentes contra Mono Red y son muy buenos cuando tenemos que petar artefactos o encantamientos del oponente por supuesto 2 Frenesis Experimentales esto básicamente es un poco en plan voy a volverme loco en partidas de mi Trains porque voy a intentar sacar más ventaja que mi oponente se puede descontrolar muchísimo una partida si tienes Frenesis Experimental y Nisa en la mesa eso os lo digo bastante claro y Vivian que nos va a venir muy bien para desatascar partidas contra Control y contra Midrange el Frenesis Experimental yo diría que puede ser un reemplazo bastante natural al Sol Inmortal ¿vale? de hecho no tienen por qué estar enfrentados porque pagar uno menos y sacar doble mana o sea tener Nisa Sol Inmortal y Frenesis puede ser algo muy bueno pero si nuestro oponente no lleva Planeswalkers nos quitamos directamente Sol Inmortal y podemos meter los Frenesis con tanto bicho de coste entre comillas barato y que además tienen prisa pues el Frenesis va a ser bastante bueno y bastante potente ¿vale? pues ya hemos visto el deck y ahora vamos a echar un vistacito a las partidas bueno pues ya tenemos primera partida bueno probablemente primera y última porque es BO3 pero no tenemos del todo buena mano pero tampoco es mala tenemos turno 2 prácticamente el mejor turno 2 que podemos jugar que es el Teniente de Espinas a no ser que tuviéramos el Fodellanowar en cuyo caso cualquiera de estas dos cartas pues sería un mejor turno 2 no es el caso así que Teniente de Espinas para adentro parece que jugamos contra Simic quizá probablemente Sultai más que Simic pues no es Bant me imagino que Bant midrange así que vamos a empezar con vamos a ir a tope vamos a ir a tope porque si es Bant midrange tenemos las de perder si la partida se alarga así que vamos a ir a tope este turno 4 vamos a jugar seguramente Tomri y vamos a matarle uno de los bichos podemos sencillamente pegar vamos a sencillamente pegar si quiere hacer doble block me parece bien vale y ahora como ha decidido no pegar pues vamos a matarle uno evidentemente ahora puede atacar con el 2-1 y matarnos a Tomri pero en caso de que haga eso está completamente libre para que ataquemos y tenemos un bicho con Heist más 2 y 3-5 y uno 6 así que estaría muerto veremos a ver qué es lo que hace vale es lo que comentábamos en el deck edge la baraja tiene salidas muy rápidas puedes liarsela muy rápido al oponente y al final pues es lo que ha pasado no sabemos exactamente qué versión de Bant va a ser así que vamos a meternos un poquito genérico vamos a meternos los espirales de lava porque sabemos que lleva bichos de acelerarse seguramente llevará Wild Growth Walkers diría que no debemos quitarnos los soles inmortales probablemente lo que no sea muy bueno es el Ferox en este emparejamiento vamos a quitarlo y a ver qué pasa y vamos a añadir un segundo jefe de guerra un tercero vamos a probar así vamos a probar así porque si si es como creo que es sí probablemente llevará Nisas y los los 4 o 5 los raptores están bastante bien contra las Nisas la salida no es del todo mala así que estamos un poquito como antes tenemos una salida un poco peor porque no tenemos ese ese follow up de turno 3 con con el Spellbreaker pero bueno tenemos Teniente de Espinas de turno 2 o podríamos incluso plantearnos hacer Druida pero yo creo que no merece la pena vamos a hacer Teniente de Espinas si tiene Teferi anulamos completamente el Teferi menos 3 gracias al Teniente de Espinas parece que no lo tiene no tiene Mana Dorks tampoco vamos a pegar otra cosa que está muy bien es que el Druida del Paraíso al tener Antimaleficio mientras está enderezado también anula ese Teferi de turno 3 y te subo el bicho que es una de las mejores jugadas que puede hacer este tipo de mazos vale pues ahí está el Raptor nosotros sin problema pegamos con el Dinosaurio a través del Raptor otra de las ventajas del Monstruosaurio es que la mayoría de barajas tipo control o midrange que juegan verde están incorporando Raptores algunos incluso de base la mayoría de banquillo Lira Lira sí que es un problema y a Lira sí que le vamos a tener que tirar los dos la doble descarga de rayos dentro de lo que cabe no está tan mal tener que vamos a pegar con este yo creo que se debería de ir planteando bloquear pues no sigue sin bloquear vamos a bajar un enfo de Janowar y aquí ya podemos convertir el Teniente en un 6 en un 6-7 así que ya podemos pegar también con el Teniente por lo que yo creo que le vamos a poner bastantes problemas para este turno final de la gloria mete 3-2-2 ok pues vaya no es un mal drago este a ver yo creo que podemos pegar con todo porque estos arrollan así que tiene que parar bastante yo creo que podemos pegar con todo no he hecho las maths pero bueno esto no lo va a parar así que le pasará 1 esto lo puede parar vale aquí no le pasa ningún daño decide hacerlo así para que no le pase daño de aquí pero así está muerto así está muerto si intenta tradearme bichos está muerto porque así le pasan 5 y 1 a 6 vale finalmente decide no tradear así que va a perder todos los bichos y yo menos este y yo voy a quedarme con esto vivo esto vivo y yo esto vivo se queda exactamente a un mana robo una carta eso sí pero se lo auguro difícil no sé que podría robar la verdad para salir de esta situación nuestro oponente quizá otro final vale sí que le podría no pues nada gente vamos a dejar aquí el vídeo de hoy siento que no había habido más partidas pero la verdad es que no me daba tiempo a grabar más y bueno lo que quería hacer era pues hoy por fin retomar los vídeos y poder subiros algo porque hacía mucho tiempo que no subía nos vemos mañana en el stream nos vemos el lunes también en el stream y nos vemos el martes de nuevo en youtube espero ya retomar el ritmo habitual porque ya se podría decir que estoy más asentado así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo especialmente como siempre si lo habéis visto hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo